Caleta el Manzano, kilómetro 80 de la carretera austral en la comuna de Guadalajüe. Con el mar como protagonista, te invito el día de hoy a probar una exquisita cazuela de repollo. ¡Vamos! ¡Señora Irene! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga para acá! ¡Un abrazo! ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está? Muy bien, porque está cocinando. ¿Qué es lo que va a cocinar? Bueno, estoy cocinando. Voy a preparar una cazuela de repollo con almejas crudas, nadajuelas, fibres, zapallitos, papas, arroz. ¡Guau! Y de ahí voy a hacer un pantallito de almejas crudas con cebollitas, cilantro. Sí, tremendo menú, ¿eh? Sí, tremendo menú. ¿De dónde viene esa receta? De acá, en la misma zona. ¿De la zona? Sí. Entonces estamos con gastronomía de Caleta el Manzano. Perfecto. Caballero, don Jorge, ¿cómo está? ¿El su marido? Sí, es mi pareja. ¿Y también cocina, o no? También cocina. Tenemos un secreto, ¿eh? Tenemos un secreto. Jorge tiene un patrimonio nacional, fue premiado. Cuéntame un poquitito de eso, compadre, por el libro gastronómico. Ah, de lo que te contaba. Bueno, hace el año 2011, junto a un equipo profesional, habíamos hecho una investigación de la Patagonia y su gastronomía resulta un libro que fue premiado en París, como el mejor libro gastronómico del mundo. Cáchense. Y aquí tenemos el libro. Vamos a mirarlo. Qué trabajo más hermoso, Jorge, se pasaron. Oye, felicitaciones al fotógrafo, ¿eh? Bueno, a todo el equipo, el trabajo y investigación que hay ahí, compadre, se pasaron. Gente que entregó mucha pasión en su momento. Este es quizás algo olvidado, fue hace ya 11 años atrás. A ver, el año 2012. 12 años atrás. 12 años atrás, claro. Ya que en realidad se van a cumplir en marzo, los 12 años. Está la medallita acá. Esto fue en Francia, ¿cierto? En Francia, ganamos. En la capital gastronómica del mundo, ¿eh? Así es. Fue una hermosa experiencia inolvidable para todos nosotros y para mucha gente que participó de este trabajo. Qué increíble trabajo, compadre, ¿eh? Aquí hay periodistas, chefs, investigadores, compadre. Claro, está el periodista Francisco Fantini, el chef Gustavo Mazuela, fotógrafo, estuvo Pablo Fantini, Aldo Gruzones, Rodrigo también, varios que trabajamos para poder desarrollar este libro. Increíble. Así que se les menciona porque se les menciona. Saludos para todos. Saludos para todos. Un increíble trabajo. Que tuvimos la suerte de encolcharnos con Jorge de Pia. ¿Cuáles son los ingredientes para esta cazuela, Irene? Ahí está. Las almejas, la nadajuela, la zanahoria, el morrón y zapallo. Me faltan las zanahorias, las cebollas y los ajos. ¿Y en qué momento es repollo, amiga? Cuando ya la comía casi ya está lista para servirse. Se pone cinco minutos que irba y está lista la cazuela de repollo. Me deja cruda. No trae la cazuela. Oye, ¿puedo sacar una colomboncita así y le robamos un poquito? Sí, sí podemos. Bueno, yo soy nacida y criada acá. Me gusta mucho acá porque, bueno, uno de sus papás nacimos acá en esta caleta. Así que me gusta mucho y no lo cambiaría por nada el mundo. Han aprendido mucho de este sector porque es nuestro origen, de nuestros antepasados también. Nuestros bisabuelos, digo, que se nacieron y criaron acá. Y estamos orgullosos de haber nacido en este lugar. ¿Dónde aprendió usted la receta, amiga? De mi mamá. ¿La mamá? La mamá, sí. La mamá hacía esto. Teníamos que comerlo porque lo hacíamos. Obligado a comerlo. Obligado a comer algo tan rico, ¿eh? No, no comer algo tan rico. También se prepara con un marisco que se llama lulamas. ¿Lulamas? Lulamas, los sombreritos que le hicimos aquí nosotros, también. Igual son parecidos las lulamas, pero son más chiquititos. También se prepara con eso. Le vamos a agregar el repollo. Un repollito a la cazuela. Aquí está casi. Cazuela de repollo con mariscos. Ronde en caleta el manzano con la señora Irene. En la feria costumbrista de la caleta. En la feria costumbrista de la caleta. ¡Guau! ¿Cómo se ve? ¿Qué aroma que tiene? ¿En qué momento la podemos probar? Sí, ya podemos probar que esté lista ya. Ya va a estar. Ya. Probe. Ya va a estar lista. Se faltan unos cinco minutitos más nomás. Se ve increíble. Y no me dejan probarla. Miren cómo se ve primero. ¡Oh! Pruebe como ustedes saben, no saben nada que voy a almorzar aquí. ¿Puedo probarte el nuevo? Sí. ¡Probíba! Se ve también las almejitas. Un pimiento morrón. De rojo, ají, cebolla morada. Sí. ¿A qué le vamos a hallar? Están las almejas ahí como si fuera poco, ¿ah? Sí. Vamos a hallar, sí. Esta sí que no me la pierdo. ¡Qué emoción! Recién sacada, viejo. Recién sacada. Se pasaron. Quiero más. Lista la cazuela, aprobada. En toda su forma. ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué le puedo decir? ¿En qué momento le damos el aplauso? ¿Al tiro o después? ¡Bravo! ¡Bien! Tengo dos exquisiteces acá. La cazuela de repollo y las almejitas. Y primera vez, creo que sé por dónde empezar en esta oportunidad. ¿Sabes por dónde empezar? Felicitándola. Bueno, muchas gracias. Increíble esta preparación. Porque vi cuando sacaron los mariscos del mar, los repollos de su huerta. No, todo increíble. Cómo huele, cómo humea. Cazuela de repollo con pure, almejas, navajuelas. Caleta del manzano. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese pasó! Está muy beca. Muy sabroso. La gente cree que le pongo color, pero es verdad. Pruebala tú, por favor, para que me crean tan bien. Claro que sí. Vamos a probarla. A ver esta cazuela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Tres probas! ¡Apestacular! ¡Es espectacular! ¡Se pasó! ¡Muchas gracias! ¿Qué quiere decir, amiga? Feliz por estar acá compartiendo ustedes con nosotros hoy día. Y mostrar lo que sabemos hacer acá en nuestro sector. Son puras comidas ancestrales que nos enseñaron los papás. La mamá, generalmente, porque la mamá es la que está más en la cocina. Claro. Y orgullosa de vivir acá también, porque estos son puros mariscos frescos. Cosas salidas de nuestro mar, de nuestra playa fresquita. Increíble, ¿eh? Sí. ¡Qué bendición! Muchas gracias. Felicitaciones también a Jorge, que estamos con el libro aquí, esa premiación. Qué bueno sería que se pudiese lanzar. ¿Quién sabe las vueltas de la vida? ¿Quién sabe? Lo importante es que trabajos como el que tú desarrollas, José Luis, son beneficiosos para nuestro país. Que da una información educativa. Y sé que vas a llegar muy lejos con todo esto. Te agradezco, compadre. Desde Caleta del Manzano. Amiga, quería decir algo a usted. O sea, invitar igual a los turistas que vengan a servirse y que vengan con confianza. Porque aquí todas las preparaciones son muy bien hechas. Nada corre riesgo. Así que a servirse con mucha confianza. Me consta, Chile Paraíso, amigos, desde Caleta del Manzano. Nos vemos. Besos. Chao. 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 Chao.